hola bienvenidos a mi canal ros gurumi seguimos con nuestra niña en este vídeo vamos a realizar lo que vienen siendo los zapatitos los piecitos y el cuerpo ya es la última bueno ya es la última pieza que nos falta este vamos a realizar todo lo que viene siendo esto junto con el vestidito antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir también síganme en instagram en tick tock y únanse al grupo en facebook que allí es donde compartimos patrones solamente es de compartir patrones no es de plática ni de retos bueno pues vamos a comenzar vamos a comenzar a realizar los zapatitos y vamos a empezar con el color verde fuerte y vamos a realizar seis cadenas vamos a iniciar con seis cadenitas ya que tengan las seis cadenas vamos a hacer cuatro puntos bajos marcamos el primer puntito va a ser 1 2 y 4 y en esta última cadenita vamos a realizar a ver la última cadenita vamos a realizar tres puntos altos en esta última realizamos tres puntitos altos 1 2 y 3 3 puntitos altos y lo vamos a hacer tres puntos bajos 1 2 y en la última cadenita vamos a hacer un aumento terminamos la vuelta número 1 en la vuelta número 2 vamos a hacer 2 un aumento perdón de medio punto alto en el primer puntito hacemos un aumento de medio punto alto llevamos 1 y con este son 2 2 puntos medios puntos en un mismo punto y se hace un aumento de medio punto alto hacemos 3 puntos bajos 1 2 3 y luego realizamos tres aumentos de punto alto 3 puntos bajos 1 3 puntos bajos 1 3 puntos bajos 1 y luego realizamos tres aumentos de punto alto vamos a hacer un aumento de medio punto bajo y el tercero si uno dos tres puntos altos tres aumentos de punto alto vamos a hacer un aumento de medio punto alto y luego vamos a hacer un aumento de medio punto alto y luego vamos a realizar 3 puntos bajos 1 2 3 y en estos dos puntos que sobran ahí vamos a realizar dos aumentos es un aumento en cada punto que hay aquí vamos a hacer un aumento de medio punto alto va el primer aumento de medio punto alto y vamos con el segundo aumento de medio punto alto se me atora mucho se me zafa la segunda hebra y aquí está terminamos la vuelta número 2 en la vuelta número 3 vamos a hacer nuevamente un aumento de medio punto alto ponemos el marcador y luego vamos a hacer cuatro puntos bajos cuatro puntitos bajos y luego vamos a hacer seis aumentos de punto alto y luego vamos a hacer seis aumentos de punto alto el primero primero aumento segundo aumento tercer aumento cuarto cuarto quinto y sexto seis aumentos de punto alto y lo vamos a hacer cinco puntos bajos uno uno dos tres cuatro cinco a ver déjenme ver que aquí se me hace que me fui con uno de más uno dos tres cuatro cinco creo que sí no así si está bien este seis aumentos cinco puntos bajos y vamos a hacer dos aumentos nuevamente de medio punto alto el primer aumento y el segundo aumento de punto medio alto y en este último bueno este último punto medio alto no lo vamos a cerrar porque vamos a hacer el cambio de color a color verde cerramos el punto con color verde este hacemos punto deslizado cadenita y aquí mismo vamos a empezar a realizar un punto bajo en color verde en cada punto que tenemos solamente tomando el bucle interior si miren ya ven que así tenemos los bucles que es como una trencita son dos entonces vamos a tomar nada más el bucle de este lado que está hacia adentro de nuestra pieza para ir formando ya el zapatito entonces vamos a ir haciendo un punto en cada punto por el bucle interior si así lo vamos a hacer todo alrededor al final vamos a hacer 27 puntos bajos terminamos la vuelta número 4 4 déjenme ver si es la 4 1 2 3 4 sí en la vuelta número 5 vamos a hacer nuevamente los 27 puntos bajos que tenemos sale en color verde vamos a hacer otra hilera de un punto en cada punto de los 27 pero ya agarrando normalmente los dos bucles solamente la vuelta 5 iniciamos la vuelta número 6 en la vuelta número 6 vamos a hacer 6 puntos 1 2 3 4 5 6 6 puntitos y luego vamos a hacer un punto y una disminución por 4 veces vamos a empezar con una disminución y un puntito va una disminución puntito van 2 disminución puntito van 3 disminución puntito van 4 sí y vamos a hacer nuevamente otra disminución y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos 1 2 2 3 4 5 6 y 7 quitamos el marcador e iniciamos con la vuelta número 7 y en la vuelta número 7 y en la vuelta número 7 en la vuelta número 7 vamos a hacer 6 puntos 1 2 3 4 5 6 y vamos a realizar después de los 6 puntos vamos a realizar 4 disminuciones 4 disminuciones después de las 4 disminuciones vamos a hacer 8 puntos bajos 1 2 3 3 4 3 4 5 6 7 y 8 y así terminamos con la vuelta número 7 vamos a iniciar con la vuelta número 8 y en la vuelta número 8 vamos a hacer 5 puntos bajos después de las 3 disminuciones después de las 3 disminuciones ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y así terminamos la vuelta número 8 ahora en la vuelta número 9 miren el último punto de la vuelta número 8 no lo vamos a cerrar porque vamos a hacer el cambio a color carne vamos a cerrar nuestro puntito con color carne y vamos a iniciar un primer puntito un punto deslizado y cadenita vamos a jalarle bien dos hebras y ahí vamos a iniciar nuestro primer punto vamos a hacer nuevamente por el bucle interior vamos a hacer un punto en cada punto de los 15 que tenemos hacemos un puntito en cada punto por el bucle interior el buque que va hacia adentro es donde vamos a ir poniendo para dejar el bucle cortamos estas hebras que no las ocupamos y así vamos a ir haciendo todo alrededor sale un punto en cada en cada punto que tenemos pero por el bucle interior terminamos la vuelta número 9 en la vuelta número 10 vamos a hacer de la vuelta número 10 a la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 15 que tenemos la vuelta número 10 11 y 12 vamos a hacer tres vueltas de un punto en cada punto llegamos a la vuelta número 12 en el último punto de la vuelta número 12 no vamos a cerrar porque vamos a hacer el cambio a color verde cerramos el punto con color verde y hacemos nuestro punto deslizado nuestra cadenita jalamos bien los puntitos perdón las hebras y ahora sí vamos a iniciar la vuelta número 13 y la vuelta número 14 realizando nuevamente un punto en cada punto de los 15 que tenemos pero ahora en color verde vamos a hacer solamente dos vueltas la 13 y la 14 llegamos al final de la vuelta 14 y donde estaba el marcador cerramos punto deslizado y cadenitas cortamos y vamos a rellenar así les tiene que quedar los piecitos miren lo mismo que hicimos con el piecito de nina es lo mismo que vamos a hacer con poco yo solamente que aquí no vamos a hacer cambios de color de ninguno vamos a irnos todo 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 en color azul para que cuando vayan a realizar a poco yo esté hagan hagan este todo todo o sea todo van a ser todos los cambios los puntos son los mismos se van a ir todo 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 en color azul hasta en el cuerpecito también igualmente van a hacerlo en color azul y su vestidito bueno su playerito vestido no sé qué es lo que tenga este pero está aquí no va a hacer nada de cambio pero son los mismos patrón es el mismo patrón los puntos son los mismos que el de nina si antes de rellenar lo vamos a hacer vamos a hacer los con el bucle en la vuelta número 9 que realizamos el color carne realizando un punto por la hebra interior ya ven que quedó el bucle inferior el de afuera entonces aquí vamos a realizar lo que viene siendo la bastillita del verde de los zapatitos si vamos a hacerle el adornito que tiene en sus zapatitos sí y vamos a ir haciéndolo vamos a hacer la siguiente en cada bucle vamos a ir haciendo un medio punto alto y solamente un medio punto alto en cada bucle que dejamos en la vuelta número 9 así nos vamos a ir haciendo un medio punto alto no vamos a hacer aumento de nada solamente un medio punto alto así nos vamos a ir haciendo todo alrededor por el bucle que dejamos inferior ya que hayan llegado al último bucle vamos a unir y con un punto deslizado y cadenitas y cortamos pequeñito que vamos a esconder la hebra y ahora sí vamos a rellenar el piecito y para empezar el cuerpo tenemos que tener las dos piezas los dos zapatitos con los dos piecitos sí para empezar a realizar lo que viene siendo el cuerpecito para eso bueno para iniciar el cuerpecito vamos a empezar por la parte de atrás y vamos a iniciar vamos a poner así los dos piecitos y vamos a ver dónde es la mitad para empezar para empezar a realizar nuestro cuerpo que mete un poquito más el relleno que es aquí sí de este piecito es aquí en esta y para iniciar el cuerpo vamos a subir tres cadenitas 2 3 cadenas y unimos el otro piecito pero déjenme agarrar el otro pie porque vamos a empezar por la parte de atrás sino nos va a ir quedando siempre en la parte de enfrente el cierre y pues no no queremos eso que se nos vea enfrente entonces vamos a agarrar el otro piecito para irnos hacia atrás vamos a ver dónde es la mitad de nuestro piecito 1 y aquí sí vamos a hacer los tres puntos 3 cadenitas 1 2 3 agarramos el otro piecito vemos más o menos dónde queda la mitad y que sí y empezamos con un puntito que es el primero que vamos a realizar lo marcamos para saber dónde comenzamos y ahora sí mire tenemos 15 puntos aquí y 15 puntos acá van a ser 30 y 3 puntos subimos 3 cadenitas van a ser tres puntos de este lado y tres puntos de este otro lado entonces van a ser 36 si van a ser 36 puntos entonces vamos a iniciar haciendo un punto en cada punto de las piernitas y de las cadenitas en total van a ser 36 puntos bajos que esta viene siendo la vuelta número 15 y así terminamos la vuelta número 15 con 36 puntos bajos en la vuelta 16 vamos a hacer 5 puntos bajos 1 1 2 2 3 4 5 y vamos a hacer un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 5 puntos bajos y un aumento al final de la vuelta número 17 a la vuelta número 21 van a ser un punto en cada punto de los 42 que tenemos 3 4 5 de la vuelta número 15 de la vuelta número 17 vamos a hacer todo número 25 de la vuelta número 21 de la vuelta número 17 vamos a ir todo alrededor de la vuelta 5 puntos una disminución terminamos la vuelta número 22 en la vuelta número 23 vamos a hacer 4 puntos 4 y una disminución y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta con 4 puntos una disminución terminamos la vuelta número 23 ahora de la vuelta número 24 a la vuelta número 26 vamos a hacer un punto en cada punto sin de los que tenemos la vuelta 24 26 va a ser un punto en cada punto llegamos a la vuelta número 26 en la vuelta número 27 vamos a hacer un punto en cada punto pero solamente por el bucle interior dejando el bucle inferior para realizar el vestidito vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos solamente la vuelta 27 en la que vamos a realizar por el bucle interior terminamos la vuelta 27 en la 28 vamos a hacer dos puntos y una disminución y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta dos puntos una disminución solamente la vuelta número 28 y terminamos la vuelta cerramos y punto deslizar este ya dejamos hilo en la cabecita antes vamos a cortar pequeño vamos a rellenar lo que viene siendo el cuerpecito si antes de rellenar lo vamos a realizar lo que viene siendo su en vestidito vamos a empezar por el bucle que dejamos si en la vuelta número 27 vamos a hacer un punto en cada punto en cada punto del bucle inferior que dejamos si vamos a ir realizando un puntito en cada punto si en la primera vuelta que vamos a hacer de la faldita del vestidito vamos a hacer un punto en cada punto del bucle inferior terminamos la primera vueltita si en la segunda vuelta vamos a hacer tres puntos déjenme marcarlo 3 puntos 1 2 3 y un aumento y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta 3 puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos terminamos la vuelta número 2 en la vuelta número 3 vamos a hacer 4 puntos 1 4 y un aumento así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 4 puntos un aumento al final de la vuelta van a tener 36 puntos bajos terminamos la vuelta número 3 más 123 déjenme ver cuáles 23 si terminamos la vuelta número 3 en la hora de la vuelta número 4 a la vuelta número 17 de la vuelta número 4 a la 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos de la vuelta número 4 a la vuelta número 17 así nos vamos a ir y yendo hasta la vuelta número 17 lo mismo que hicimos con la faldita el vestido de nina lo mismo vamos a hacer en la de pocoyo lo mismo lo mismo vamos a hacer en la de pocoyo lo que realizamos aquí lo vamos a hacer en el de pocoyo solamente que quien pocoyo en el de pocoyo vamos a hacer la blusita está larguita vamos a hacerlo hasta la vuelta número 15 no lo vamos a hacer hasta la vuelta 17 como nina vamos a hacerlo hasta la vuelta número 15 y ya saben que pues es todo de color azul entonces aquí rellenan el cuerpo y le van a seguir tejiendo hasta la vuelta número 17 y ya sería la última pieza que nos quedaría de nina recuerden que mañana viernes es en vivo para que vayan este bueno para que esperen el en vivo para armar nuestra muñeca nina y lo mismo que hicimos es todo esto es lo mismo que es en pocoyo es lo mismo de esto solamente que aquí en poco yo va a ser el color azul todo parejo y amarillo viene siendo este ya cuando realicemos a poco yo ya voy a tener este hecho el cuerpo la cabecita y el gorrito hasta la vuelta que va a ser hasta la vuelta 15 voy a tener hecho para explicarles lo que viene siendo la vuelta número 16 y la vuelta número 17 y cómo hacer lo de aquí de un lado del gorrito pero todo lo demás como es lo mismo que hicimos con nina este va a estar ya hecho sí para no tener este tanto los vídeos tan largos porque son lo mismo es el mismo patrón si es el mismo patrón solamente les voy a decir yo lo que es diferente por si quieren realizar a poco yo irlo realizando es el mismo los mismos puntos y en esta pues van a hacerle hasta la vuelta 17 y en este hasta la vuelta número 15 y esto sería todo espero les esté gustando lo estén realizando y no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir recuerden también seguirme en tiktok en instagram y se unan al grupo en facebook este manden la solicitud que yo las voy a estar aceptando el grupo se trata nada más de compartir los patrones no es de plática y no es de reto solamente es de compartir los patrones este gratuitos sale bueno pues hasta luego que tengan un excelente día